Es contigo, dígale, y es conmigo también. Profeta Isaías, hermano, tuvo una gran misión, dice la Biblia. Tuvo una gran revelación en la cual vio la gloria de Dios. Fue de los pocos profetas que vieron la gloria de Dios, hermano. Y él dice, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Es que obadió de los agrécitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los que hicieron de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo, dijo el profeta. Entonces voló hacia mi uno de los serafines, tomando un carbón encendido y poniéndole mis labios. Y me dijo estas palabras, y aquí tu culpa es quitado y es quitado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, no era la voz del serafín ni de un ángel. Era la voz del mismo Dios que decía, a quién enviaré y quién irá por nosotros. Ese está encerrado en un signo de interrogación. Dios estaba haciendo una pregunta. Y la pregunta la lanzó al aire. Diciendo, ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? El profeta no lo pensó dos veces. El profeta sabía a quién lo estaba llamando. El profeta se puso en fe, me imagino, y le dijo, Señor, eme aquí, envíame a mí, gloria al Señor. El profeta dijo, esto no es con un ángel, esto es conmigo. ¿Cuántos alaban la gloria? Y el que está suelado es contigo. La profecía también se cumplió en Jesús, hermano. Jesús atendió a ese llamado. Dice que, aleluya, Juan lloraba mucho. Porque no se hallaba ni uno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra. ¿En quién pudiera abrir aquel libro, hermano? Y ver las palabras que estaban ahí. Pero uno de los ancianos le dijo, aquí no llores, aquí está el Cordero de Dios. Aquí está el Cordero como enmolado, que quite el pecado del mundo. Aquí está el Hijo del Dios viviente. Él irá por nosotros, alabado sea su nombre. Y Él vino, por eso es que a Jesús se le llama el primer misionero. Él vino con una misión. Y no cesó, no se cansó. Él, amado hermano, se mantuvo trabajando hasta cumplir la misión que el Padre le había dado. Que era salvarnos a todos los que estamos en este lugar. Y, amado hermano, esa misma misión Jesús le da a los discípulos. Y yo quiero explicarles, ¿qué son las misiones, hermano? Las misiones es todo esfuerzo orientado a satisfacer las necesidades que existen más allá de la congregación local. ¿Escuchó eso, hermano? Es todo esfuerzo orientado a satisfacer las necesidades que existen más allá de la congregación local. con el propósito de cumplir la gran comisión. Esfuerzo hecho por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Haciendo discípulos e involucrando las áreas espirituales y físicas de los seres humanos. Eso es misiones, hermano. Una misión es servir. Un misionero es un siervo. ¿Se escuchó, hermano? Me llama la atención unas palabras que escribió un anciano misionero. Y las quiero recalcar en esta hora. Dice que las misiones se hacen con los pies del que va, las rodillas del que ora y las manos del que da. Por eso es que los hermanos que pasaron a este lugar decían todos somos misioneros. Porque se hacen con los pies de los que van, con las rodillas de la iglesia que queda orando por esos misioneros y con todos los que han dado esta noche, hermano. Dele gloria al Señor en esta hora. No hay que tomar un avión para usted llamarse un misionero. Usted puede comenzar a ser misionero en su ciudad, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio. Usted llamaba a ser un misionero. ¿Qué requisito necesita un misionero? Número uno, amor. Número dos, compromiso. Número tres, dedicación. Y número cuatro, esfuerzo. Misionero tiene que tener amor por las almas, hermano. Yo no sé si a usted le arde el corazón cada vez que hablan de misiones, hermano. Hay quien cuando dice misiones se ausenta. Hay quien cuando dice misiones, ah, no es del culto de caballeros, no es de damas, no es de jóvenes, no hay que desfilar, no hay que decir texto. Es misionero. ¿Para qué vamos a ir? Pues quiero decirle que el evangelio es misiones. El evangelio que usted profesa, el evangelio que Cristo dejó en esta tierra, se resume en misiones. El problema es que la iglesia ha perdido lo que es el propósito por el cual Dios lo ha salvado. Como iglesia hemos perdido, amado hermano, estamos mucho desubicados. Y me va a disculpar esa palabra, pero hay una gran comisión que Jesús le dejó a los discípulos y les dijo vayan por todo el mundo, y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Para qué Dios lo salvó a usted y a mí? Para ser un misionero. ¿Para qué Dios nos ha salvado? Para que llevemos el evangelio a aquellas personas que no conocen de Cristo. Para que demos testimonio a lo que Dios ha hecho en nosotros. Hay quien dice que el evangelio no se predica por testimonio, sino sólo por la palabra. Pero yo quiero decirle que también por testimonio se predica este evangelio. por el testimonio de Saulo. ¿Cuántos no llegaron al Señor, hermano? Necesario que demos testimonio de esta gracia, hermano. La gran comisión que Jesús le dio a los discípulos fue vayan por todo el mundo. Además, les dijo en el capítulo 28 de Mateo y de y hacer discípulos a todas las naciones. Yo pregunto ¿cuántos discípulos ha hecho usted este año? ¿Cuántas almas nos hemos ganado este año para Cristo, hermano? Esta pregunta es personal para cada uno y contéste usted mismo. ¿Cuánto nos hemos ganado? ¿Será que estamos desubicados? ¿Será que hemos perdido la visión? ¿Hemos perdido, amado hermano, la esencia del llamado por el cual Dios nos ha llamado, hermano, en este camino? Porque Dios no solo nos ha llamado, hermano, a estar calentando sillas en una iglesia. Dios no solo nos ha llamado, amado hermano, a darnos la mano, a estar dos horas sentados y hasta ahí Dios nos ha llamado a ser discípulos, a predicar el Evangelio, amado hermano, a toda criatura y a todas las naciones, hermano. Cuando Jesús le dio esta comisión a los discípulos, ¿sabe? Ahí estaba Felipe, el evangelista. Y Felipe dijo, es conmigo, voy para Samaria. Jesús dijo, Samaria primero, voy para Samaria. Y fue a Samaria, capítulo 8 de Hechos. ¿Y sabe qué pasó? Porque atendió el llamado. Dice que Dios lo respaldó con señales poderosas, paralíticos, los cojos eran sanados en aquella gran ciudad y un brujo llamado Simón se convirtió, amado hermano, a media, pero amado hermano, llegó el Evangelio y la gente salió de la venda de la brujería en aquel lugar. sabe que hay lugares donde el Evangelio no ha llegado, hermano. Hay lugares donde el Evangelio no se ha propagado. Y nos dice, amado hermano, en la Escritura un verso muy hermoso que dice de la siguiente manera, ¿cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Entonces, el llamado de Dios es para nosotros a llevar el Evangelio. Ahí, hermano, hermano, yo admiro a estos misioneros que están yendo a Haití, hermano. ¿Qué predicador quiere ir a Haití? Todos quieren venir a Estados Unidos, pero nadie quiere ir a Haití, amado hermano. Usted sabe que estos hombres cuando ellos van y ellos se despiden de la congregación, hermano, es posible que nunca más los volvamos a ver. La Iglesia no entiende eso, piensa que va a una excursión los hermanos o por ahí a pasear. No, hermano. El diablo se enoja cuando va un misionero a llevarle el mensaje, hermano. Hay ciudades, hay, 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 amado hermano, países como Cuba donde la brujería es una religión más. Donde la brujería es una, amado hermano, una forma de vida en aquel lugar. Donde adoran a Changó, donde adoran a los demonios, hermano, donde le sacrifican animales. Haití, amado hermano, todo eso está lleno de brujería. Gente, amado hermano, que sacrifican animales a los demonios, sacrifican personas. Por eso es que la Iglesia debe orar por sus misioneros. Por eso es que dice la palabra del Señor que Jesús dijo la mía a la verdad es mucha, el trabajo es mucho, las almas perdidas son muchas, por tanto, alabados al Señor, rueguen al Señor de la mía para que envíe obreros a su mía. Los obreros son pocos, dice la palabra. Es con usted, hermano, dígale, es contigo. A ti te está llamando el Señor. Este llamado es para todos, amado hermano. Imagínese que no hay misioneros en nuestras iglesias, los pastores tienen que ir. Los pastores tienen que ir, amado hermano, y dejar el rebaño. Cuando hay gente ahí sentada que está muchas veces peleando por el púlpito en la iglesia. Cuando hay gente resentida que porque no le dan privilegio se enoja. Cuando hay gente que puede ir, amado hermano, si no puede salir del país, puede ir al lugar de este país remoto, donde no ha llegado el evangelio, donde no hay muchos dólares, pero sí hay lugares donde se puede predicar el mensaje. Pueden ir muchos de los que están aquí a otros países a ayudar, amado hermano, al misionero, aunque sea cargar el maletín, aunque sea a estirar la mano y darle una bolsa de arroz a un pobre, un prójimo en aquel lugar. Es como ustedes conmigo el llamado de Dios. La gran comisión es vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y esta señal y señal de los que creen, dice el Señor, a los que creen en esta comisión, a los que atienden al llamado, hay señales que lo van a seguir. Aleluya, en mi nombre echarán fuera demonios. Jesús le dijo a los discípulos, vayan, les doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre todo la fuerza del enemigo. O sea que no vamos solo, vamos respaldados, hermano. Tenemos un respaldo cuando atendemos al llamado, cuando llevamos el mensaje de Dios, amado. ¿Por qué le digo que hay que orar por los misioneros? Segunda de Corintios 11.23, se lo voy a leer. Pablo dice lo que puede acontecerle a un misionero. Segunda de Corintios 11.23, y escúchame bien, hermano, son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajo más abundante, en azote sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he sido, he recibido cuarenta azote menos uno. Tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de minación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo esto para su misionero, hermano. Y quizás algunas de estas cosas aún no las han pasado como azotarlo, encarcelarlo, mi alma alaba al Señor, pero todos estos sufrimientos, Pablo dice, lo va a pasar aquel también que predique este evangelio, que lleve este mensaje. Por eso hay una iglesia que se tiene que involucrar con las misiones, hermano. Hay una iglesia que tenemos que involucrarnos, si no tiene para dar, pues ore por el misionero. Y si tenemos para dar, bendizcamos la obra de Dios para que este evangelio llegue a aquellos lugares donde aún no ha llegado, amado hermano. El propósito de las misiones es llevar el evangelio a todo el mundo. Número dos, plantar iglesias en todos los países del mundo, amado hermano. Como iglesia no tenemos que tener visión corta, amado. Tenemos que, aleluya, extendernos, amado hermano, al norte, al oriente, al sur, a todos lados, hermano. Si ya estamos en Centroamérica, es de comenzar a orar para que Dios nos entregue a Sudamérica también, hermano. Y que se levanten iglesias misioneras en Sudamérica, iglesias manantiales en Sudamérica, en Europa, en todos lados del mundo, amado hermano. Como que no le gustó eso. Pero para ello, es necesario también capacitar gente, hermano. Preparar gente, hermano. Decirle a la gente realmente lo que padece un misionero. Para que a la hora de las horas no se estén quejando. Para que a la hora de las horas no dejen las iglesias botadas, hermano. Y usted me dirá, ¿y usted por qué no va? ¿Será que son todos misioneros, hermano? Son todos pastores, son todos evangelistas. Cada quien debe trabajar en el área donde Dios lo ha puesto a trabajar. Y uno como evangelista también es un misionero que lleva el mensaje. Todo el que predica, dijo Pablo, y el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Los que predicamos este evangelio pasamos cosas terribles, pasamos situaciones bien difíciles. Amado hermano, quizá es bonito ver un siervo predicando en el altar, pastoreando una iglesia, llevando el mensaje, predicando una campaña. Pero amado hermano, solo Dios, si uno sabe lo que nos pasa, amado hermano, el precio que hay que pagar por predicar este mensaje. Gente que de repente sin usted hacerle nada, lo odia, lo aborrece. Gente que deja que el diablo le mine el corazón y en lugar de apoyar un ministerio, lo que hace el diablo es ponerle celo, envidia y tratan de aplastar aquel ministerio. Creo que, aleluya, las iglesias tienen que respaldar sus ministerios, los ministerios que Dios levante no solo es pastor, el ministerio hay evangelista también, el ministerio hay misionero también, el ministerio hay maestro también, el ministerio hay profeta también, amado hermano. Son los cinco ministerios, amado hermano, que Dios, son el puño de Dios en el mundo nuevo, que impulsan esta obra adelante, amado hermano. respaldemos a los hombres que se levantan en las congregaciones con el llamado, preparemos la gente, capacitémosla, porque algo grande debe ser en este tiempo final con su iglesia, algo grande, viene el tiempo de Dios para usted, para que usted se levante y sea un misionero más, sea un evangelista más, sea un pregonero más de esta palabra. Yo me gocé el día miércoles, mi pastor me llama en la parte de atrás y me dice y traje un buen número de tratados. Mi alma alaba la gloria del Señor. Yo entendí que Dios nos está llamando al evangelismo, que Dios nos está llamando a las calles, a las londries, donde quiera que ande, cada vez que vaya a lavar a la londries, llévese un paquetito de tratados y propóngase no llevar miedo para la casa, repartirlo, o llévese una tarjeta de su iglesia y dígale aquí me congrego, este es el horario de los cultos. Hay que servir hermano, hay que ser un misionero. Señor, mándame a las naciones y Dios le dice, pues ve, comienza la londries, comienza las calles, comienza tu trabajo a dar buen testimonio, comencemos a ser luz donde nosotros nos movamos hermano. El evangelio de Cristo es misiones, otro propósito de las misiones es ayudar a los hermanos en necesidad. en los días de la iglesia primitiva hay una iglesia que estaba en gran hambruna, los hermanos estaban en hambre y saben quién fue a dejarles de comer a quién enviaron al apóstol Pablo. A veces el predicador tiene que quitarse el saco y la corbata y comenzar a servir en las mesas hermano. Mi alma alaba a Dios, qué silencio. El apóstol Pablo llevó a aquella ofrenda hermano, para los hermanos que estaban pasando necesidad y ese es el propósito de este culto. Hay una iglesia en necesidad en Honduras, hay hermanos necesitados que no pueden amados hermanos que por qué comienzan a hacer los arranques de un templo. No tienen capital pero para eso yo estoy en este vecino donde quizás no fue ni la chimía pero donde nos estén yendo quizás mejor que los que están allá para que nosotros bendicamos a los hermanos en aquel lugar porque aquí no se trabaja para concilio, no se trabaja para el reto, se trabaja para un solo cuerpo en la iglesia en el alma la mala gloria y todos los que estamos en este lugar somos ese cuerpo hay que trabajar hay que llevar el mensaje hay que apoyar las obras en necesidad hermano. Es con nosotros hermano el llamado. El que gana almas es sabio dijo Salomón. Propóngase ser un ganador de almas usted hermano. o sea como un compañero de trabajo que yo conocí me dijo yo tengo una estrategia para ganar amigos que no te imaginas ¿cuál es? ya vas a ver el viernes invitó a 10 amigos del trabajo que los iba a llevar a la pizza los llevó a comer pizza y después le dijo ahora vamos para la iglesia a darle gracias a Dios por esa pizza no sé si lo hizo con engaño o qué pero los trajo a la iglesia dice oír palabra de Dios ya comió para el de adentro le dijo el que gana almas es sabio amado hermano Pablo en cierta ocasión dice que se raspó la cabeza para entrar en una sinagoga hermano a predicar el evangelio de Cristo a veces hay gente que usted tiene que pedirle a Dios la sabiduría y saber cómo entrar cómo llegar hermano a esa persona por ejemplo yo fui llamado hermano yo fui jugador de fútbol quizá no profesional pero jugué y cuando me he encontrado con personas que jugaban fútbol antes personas que yo conocí y reconocidas de antes hermano ellos comienzan a tocarme el tema por ahí hermano y por ahí me le voy hasta que le presento a Cristo hay algo mejor que el fútbol hay algo mejor que el deporte hay algo mejor que tú necesitas experimentar y eso es Cristo Jesús el Hijo de Dios y ese Cristo es el que necesitan conocer los amigos que están en esta noche en este lugar ese Cristo que cambia la vida lo que no hace alcohólicos anónimos lo hace Cristo Jesús lo que no hace el psicólogo lo hace Cristo Jesús lo que no hace el doctor lo hace Cristo Jesús y él dice es aquí todas las cosas necesitas conocer ese Cristo amigo el llamado Lucas 4 16 Jesús dijo el propósito de ese llamado escucha hermano ya voy a terminar el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres oiga me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres es lo que no ha entendido mucha gente que están llenos del poder de Dios que danzan como corderitos de la manada que si no se que si se descuida amado hermano lo golpean a la hora de la bendición gente que habla más lengua amado hermano que el apóstol Pablo pero no ha entendido que Dios lo ungió no solo para estar brincando ahí que Dios lo ungió no solo para avanzar en la presencia de Dios que Dios lo ungió para dar buenas nuevas a los pobres en espíritu hermano a los pobres y necesitados para eso para predicar el Evangelio y no me salgan de Jerusalén dijo Jesús a los discípulos no me salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder desde lo alto cuantos alaban la gloria cuanta gente llena del Espíritu de Dios tenemos ahora en la iglesia y no queremos salir y no queremos llevar el mensaje y no queremos predicar y callamos amado hermano predicamos solo cuando nos dan en la iglesia de lo contrario no le hablamos a nadie el vecino no sabe que somos cristianos porque el hogar de Dios no sabe el vecino en la casa oye pleito oye gritos oye insultos oye maldiciones celebran todo en el mundo toda la fiesta pagada mire hermano hay gente que anda buscando iglesia donde congregarse y llega a unas iglesias hermano buscando refugio y la iglesia está más mundana que el diablo hermano celebrando todo con el árbol de navidad en el altar el pastor vestido de santa claus los diáconos vestidos de rano amados la iglesia hoy en día hermano está realmente está mundanalizada en muchos lugares pero gloria a Dios que aquí hay un pueblo que sabe diferenciar entre los santos y los profundos entre lo que es entre lo que es víbico y lo que no es víbico hermano mi alma alaba la gloria de Jesucristo hermano amado el llamado y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón ¿sabe cuánta gente quebrantada del corazón hay en día hermano? ¿cuánta gente herida por dentro espiritualmente dañada? pero Dios lo ha mandado a usted a sanarlo Dios me ha mandado a mí a sanar a esa gente gente en depresión gente en ansiedad gente amada hermano alabados al Señor con espíritu de suicidio gente amada que no le haya sentido a la vida pero usted en su boca tiene una buena noticia tiene una buena palabra que Cristo todavía cambie la vida que Cristo todavía es el amor de la casa usted lo testimonio de lo que Dios hace de alegría al Señor nos ha enviado a saber los quebrantados del corazón hay gente quebrada del corazón gente que los mismos hermanos endeñados gente que aleluya gente amada hermano que ha sido saqueada hermano por iglesia de a la apostasilla pero nosotros estamos aquí no para robarle a la gente nosotros no hacemos eso nosotros lo que hacemos es impulsar la obra de Dios hacia adelante nosotros lo que hacemos es aleluya no necesitan hermano Dios Dios nos ha enviado a los quebrantaron el corazón que más dijo Jesús me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos cuánta gente cautiva hay hermano váyase debajo de los puentes váyase donde hay una licorería allá hay una persona cautiva que el diablo la tiene presa que el diablo la tiene con cadena gente amada hermano cautiva que usted dice el Señor y a mí nos ha enviado a darle a pregonarle libertad a ese preso diga conmigo tenemos poder tenemos poder en el mundo de Cristo tenemos poder gloria sea el Señor para siempre y a que más a pregonar vista a los ciegos cuánta gente ciega en religiones muertas hermano cuánta gente ciega adorando a los demás adorando a Dios gente ciega siguiendo un nuevo camino y nosotros que tenemos el evangelio no podemos creer nosotros que tenemos a nuestro líder vivo no podemos creer somos un pregonero que le va a abrir los ojos a ese ciego a través de la palabra Pablo estaba ciego y Dios le abrió los ojos a Saulo de Tar su amado hermano y me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos ese es el llamado ese es el motivo de la unción ese es el motivo de su salvación el propósito es de que usted llegue a la patria celestial y de que usted gane discípulos y de hacer discípulos a todas las naciones dijo el Señor bautizándoles en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñando de todas las cosas que los he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo dijo el Señor estaba viendo una noticia hace poco salió hermano de que mataron a unos misioneros no sé si usted lo vio llevaron el mensaje amado hermano a una aldea donde habían unos indígenas y a punta de lanza los mataron el que gana almas es sabio usted sabe como hacían los misioneros de antes les llevaban comida provisión amado hermano aquellas personas les llevaban medicina hermano y de esta manera se los comenzaban a ganar a ganar la amistad amado hermano de aquellas personas para luego presentarles el Evangelio de Cristo es por eso es lo que hacemos amado hermano cuando vamos a Haití cuando van a República Dominicana llevan la provisión pero también no solo es de alimentar a la gente sino se les lleva el mensaje se les lleva el Evangelio se les lleva la buena nueva amado hermano usted y yo somos portadores de buenas nuevas que tiene que salir de mi boca buena noticia que si alguien le dice estoy pasando una crisis terrible ahí sale el portador de buenas nuevas y le dice tranquilo que mi Dios le suplió una viuda a una viuda que se le había muerto el marido y le estaban embargando todo lo que tenía pero esta viuda conocía al Dios verdadero y fue al varón de Dios varón de Dios mi marido mi marido era profeta como tú gloria sea el Señor y nos dejó embargado y nos están llevando todo y ahora se llevan a mis hijos y le dijo el Iseo declarame que es lo que tienes en tu casa una vasija cargacete suficiente lo dijo el profeta así dice Jehová el ser consigue vasijas prestadas porque Dios te mandó tu negocio y Dios te saca plata así Dios te saca plata y muchos de ustedes que te han perdido no le estoy predicando prosperidad sino no le estoy predicando que suple mi Dios suplirá todo lo que te haga falta el fuego el salto es el dueño de la plata amado hermano si el diablo busca de todas formas de verte desanimado y callado en el culto pues se equivocó levanta la manza todo el tiempo el Dios cogido por correr la manza el medio de la manza de la manza en medio de la manza Dios Señor levanta la manza que nada nos puede atender nada nos puede atender y nada nos puede atender si habías callado por mucho tiempo hoy te levantas con ese mensaje hoy le dice Señor aquí está otro misionero hoy entendí que es conmigo hoy entendí que el llamado es para su amor diga conmigo en aquí Señor envíame a mí envíame a mí irán andando y llorando el que lleva la preciosa semana no es fácil dejar la familia no es fácil dejar la congregación e ir no es fácil coger a tu hijo o tu hijo enferma y atender al llamado va llorando muchas veces en ese avión va llorando pero vuelves a venir conmigo y más te vas a gozar dice el Señor oh porque tu tristeza se convertirá en llanto en el día que viene porque me veréis porque nos volveremos a ver dice el Señor y te vas a regocijar y vas a recibir el fuego y vas a recibir y vas a recibir el fuego y vas a recibir hoy está el Señor visitando su iglesia en esta hora déjalo que te toque un momento olvídate del reloj dale unos 5 minutos que alabanza al Señor en mi aquí Señor Señor sí Señor alma misionera te adoramos Señor sí Señor te adoramos bendecimos tu nombre bendecimos tu nombre bendecimos dale la mano a tu hermana que está al lado si la quieres abrazar abrázala dile estoy dispuesta estoy dispuesto dé la mano a su hermana y le estoy dispuesto 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 no queda decimos no el saludo decimos no el saludo sigamos sigamos adelante si Señor que está en eso misionero levanta la mano arriba Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años y le estoy dispuesto estoy dispuesto a lo que quieras condúceme a la tierra que tengas ser de ti llévame donde los ojos necesito tus palabras necesito se hace la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti una vez más ese coro llévame donde están los amigos que quieren recibir a Cristo en esta noche si hay una vida ahí hermano en medio suyo que necesitas recibir al Señor Cristo te llama amigo no te vayas sin Él esta noche amiga que veniste sin Cristo el Señor te está llamando la esperanza donde falte la alegría simplemente si alguien se quiere reconciliar con Dios venga al altar venga al altar un mujer le va a acompañar y así con gracia iré cantando por pueblos por pueblos predicando tu grandeza Señor Señor tengo alma misionera condúceme a la tierra que tengas sed de ti cante vos llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas si hay alguien que está enfermo pase al altar hermano si hay alguien que vino enfermo pase al altar la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti te doy mi corazón sin miedo para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor tendré mis brazos sin cansancio tu historia entre mis labios tu fuerza en la oración llévame donde los Padre en el nombre de Jesús declaramos salud de mi hermano Señor siga adorando ahí hermano Marquito con algún canto Padre declaramos sanidad en nuestro hermano se va todo dolor mira Padre su corazón mira Dios amado esas arterias en el nombre de Jesús de Nazaret lo declaramos sano por el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo que hizo los cielos y la tierra Dios amado gracias ahora mismo con la iglesia nos ponemos de acuerdo para orar por estos enfermos Dios que están pasando en el nombre de Jesús de Nazaret recibe salud de esta niña Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Dios he predicado tu palabra tu palabra dice que señale la seguirán Señor la iglesia orando extienda su mano si este lugar oh poder de Dios ahora Padre por el poder de la palabra reprendemos toda enfermedad en este cuerpo en el nombre de Cristo se mueve se mueve toque este cuerpo Señor por tu palabra toque este cuerpo Jehová la declaramos sana ahora mismo Padre en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra gloria a Dios gloria a tu nombre que el nombre de Jesús la iglesia orando hermano iglesia orando la iglesia orando de la hermosanidad por la palabra porque nada es imposible para Dios porque nada es imposible para Dios nada es imposible para Dios sirve sanidad ahora mismo en tu garganta en el nombre de Jesús gloria a Dios en el nombre de mi corazón gloria a Dios y verde a Dios si me saludo la palabra que viene a gracia en el nombre de Jesús Señor declaramos sanidad y hermano por el poder de la palabra arranca de raíz toda enfermedad en el nombre de Jesús oh perdame de raíz toda enfermedad Señor a tu pueblo de Dios mi vida de tu salud a tu pueblo de Dios que hasta tu iglesia pobre bendito salud por la palabra gloria a Dios se está moviendo se está moviendo el Señor se está moviendo el Señor se está moviendo el Señor las lágrimas mueren el poder de Dios me llena y el Espíritu de Dios me levanta las lágrimas mueren la vida y la vida llora 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 la presencia de Dios llora la presencia de Dios ese dolor se va el Espíritu de Dios ese dolor bendito 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 el Señor el nombre de Jesús ese problema desaparece Dios amado todo aquel que necesite fuerza nueva levanta la mano arriba en el nombre de Jesús fortalece esa mano Dios gozado Padre amado fortalece las rodillas en debole Dios en el nombre de Jesús bendito Dios amado se quiste se va en el nombre de Jesús bendito amado en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra bendita amado gracia bendito Dios de la gloria tenemos cielo abierto los cielos están abiertos para la iglesia bendito aleluya oh Padre amado se testimonian Padre bendito aleluya lo vamos a oír oh bendito alamado es tu nombre Señor amado Dios me uno a esa fe Padre amado esos pasos que se encaminaron hasta este altar lo respalda tu Espíritu Santo bendito amado Dios lo respalda tu poder Señor amado ahora bendito aleluya oh adoramos un Dios de misericordia adoramos un Cristo de misericordia oh un Cristo que es amor aleluya lo adoramos lo bendecimos le glorificamos en esta noche bendita la gloria del Santo de Israel aleluya bendita la gloria de Dios bendito 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 la gloria de Dios bendito el poder del Santo de Israel que se mueve en medio de nosotros camina Jesús en medio de tu iglesia aleluya camina Señor amado en medio de tu iglesia se mueve bendito cuando se predica su palabra espíritu Santo respalda su palabra gracias Señor gracias bendito bendita la gloria de Dios bendito el poder de Dios gloria a Dios y a su nombre iglesia y a su nombre iglesia bendecimos y alabamos al Rey en esta noche que bendición gloria a Dios